¡Aquí ya está asegurado! ¡Ya está asegurado! ¡Ya! ¡Ya aquí ya está asegurado! ¡Aquí ya está asegurado! ¡Gracias! Y es que el tiempo te pasa nada, tú ya ves Mira, ahorita ya empezó para abajo ¡Está bajando la marea! Cuando baja, ¿estás con la tierra o qué? ¡No! El problema es que ya no podemos trabajar aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!